¿Qué es la elección del auto del año en Europa? ¿Cuántos puntos obtuvo la Giulia? 293. ¿Sabe cuánto le sacó al que fue segundo? 113. ¿Robó por afano? Bueno, en Europa se comercializa en cuatro versiones. Giulia, Super, Veloce y Quadrifoglio. Y ofrece cinco posibilidades de motorización. Tres versiones diésel de 2.2, cada una de 150, 180 y 210 caballos. Y dos nafteras, una de 2 litros de 280 caballos y otra 2.9 V6 de 510 caballos. Las versiones son con caja D6, manual o automática D8. Y también con tracción simple o con el sistema Q4, que es la tracción integral de Alfa Romeo. Realmente una belleza italiana que la disfrutamos. Mientras vemos estas imágenes, nos vamos hasta la semana que viene.